Música Hola, hoy estamos desde la cancha a la frontera de la Comuna 2 Hoy vamos a ver una recopilación de buenos momentos que hemos vivido en la radiovisual Al principio era un poco difícil ponernos de acuerdo, pero al final siempre salíamos ganando Quédense para ver todo nuestro proceso de aprendizaje Música Música Las escuelas formativas es un proceso para pensar en el territorio y para la participación ciudadana de la comunidad Vean la siguiente nota Música Y de reflexión sobre las situaciones del territorio para que ustedes a través de ellas puedan participar Y fortalecer esas situaciones que se van presentando en el territorio y en las que ustedes pueden aportar mucho para el desarrollo del mismo Música Victoria, cuéntanos tu profesión y tu función en el proyecto Bueno, yo soy psicóloga y soy magíster en psicopedagogía Y la función que tengo en el proyecto es ser la mediadora Es decir, que yo realizo las actividades con los chicos Y sirvo pues como ese puente, digámoslo así, entre lo que ustedes plantean en las sesiones Y lo que yo les puedo realizar como retroalimentación a eso que nos están contando Música Y quiero invitar a todos para que hagan parte de las escuelas de participación ciudadana Que son espacios para que los chicos vengan y reflexionen sobre el territorio Realicen muchas actividades lúdicas y recreativas Pero también puedan interactuar con otros niños del territorio Que con los que puedan pues aprender muchas cosas no solamente sobre el territorio Sino también de la vida misma pues como decir Ahora vamos a ver la entrevista de mi compañero Manuel Que habla sobre su participación en la comuna Música Me encuentro en tres procesos Audiovisual, escuelas formativas y cuadras recreativas Música Porque pienso que eso es una manera de progresar para el futuro Y poder ser algún día un líder que es mi sueño territorial Bueno, vengo a estos procesos para divertirme primero que todo Y hacer un buen compañerismo y aprender el valor de la amistad Que es lo más importante Esta es una nota de la película que tratamos de hacer En el proceso Música 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 ¿A qué vienen por aquí? A jugar Música No vayan por allá, hay bastante peligro Música 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 Mister Tres Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!